Ojo, ¿por qué es tan importante que haya Speaker of the House? ¿Por qué es tan importante que haya presidente electo de la Cámara de Representantes? Primero, porque sin él o sin ella no se puede tomar protesta a nuevos congresistas, no se pueden designar presidentes de comisiones, no se puede aprobar ninguna regla de procedimiento, es decir, no podría sesionarse y podría haber consecuencias de parálisis legislativa y también en la aprobación del presupuesto a programas gubernamentales de ese tamaño, es el embrollo en el que Estados Unidos en este momento está envuelto con la crisis que han causado 20 congresistas de los 222 republicanos que fueron electos. Además de presidir la Cámara de Representantes, el Speaker of the House, el presidente o presidenta de la Cámara de Representantes, es la segunda persona en línea de su sesión presidencial en Estados Unidos, solo por detrás de Joe Biden y de Kamala Harris. Si el presidente no pudiera gobernar y por algo la vicepresidenta o vicepresidente tampoco, el Speaker of the House se convierte en presidente de Estados Unidos. De ese tamaño también es la importancia. La sesión de elección del Speaker of the House inicia como todas las sesiones con una oración a cargo de Margaret Keven, la primera mujer capellán de la Cámara en toda la historia, quien pues también oficia misas, casamientos y funerales de miembros del Congreso de los Estados Unidos. Posteriormente se hace el juramento de la lealtad. Después la chief clerk o la secretaria parlamentaria, en este caso Cheryl Johnson, quien es la cuarta mujer en ocupar este cargo, conduce la sesión como secretaria parlamentaria. Cabe señalar que allá por 1856 la elección de Nathaniel Banks duró dos meses, así que no hay por qué asustarse en el sentido de que no pasó en tres sesiones, quizá no pasa en una cuarta, pero en 1856 ya existe el antecedente de una sesión que duró dos meses. El proceso más competido en la historia del Congreso norteamericano fue ese, pero este se antoja también bastante complicado y no sucedía. No sucedía desde 1923, fue la última ocasión en ocurrir.